Un joven de 23 años fue capturado y enviado a prisión por pegarle a su mamá en el barrio Los Laureles de Chiriguaná. En los hechos, el agresor también lesionó a una de sus hermanas con una piedra en el pecho. Tras las voces de auxilio de la comunidad y las víctimas, el sujeto identificado como Edinson Rafael Solano Rodríguez fue detenido en flagrancia por la policía, siendo dejado a disposición de la Fiscalía 27 local del Paso Cesar, que solicitó medidas de aseguramiento en centro carcelario contra Solano por considerarlo un peligro para la sociedad, para su hermana y su madre. En horas de la mañana del sábado, la patrulla del cuadrante del municipio de Chiriguaná, en labores preventivas en el barrio Los Laureles, fue abordada por la comunidad, manifestando un caso de violencia intrafamiliar. De inmediato las unidades llegan al lugar y se da la captura de Edinson Solano, de 23 años de edad, quien momentos antes agredía físicamente con un objeto contundente, piedra, a su progenitora y a su hermana, los cuales fueron remitidos al centro asistencial y se encuentran en recuperación. Este sujeto ha sido dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y en audiencia pública, un juez ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de violencia intrafamiliar. Edinson Rafael Solano fue judicializado como presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada y enviado a la cárcel de Chiriguaná. De acuerdo con los hechos, el joven llegó hasta la casa de su mamá armado con un machete y tirándole piedras a la vivienda, agrediendo no solo a su progenitora, sino a una de sus hermanas que se encontraba en el inmueble. La madre de Edinson, Rafael Solano, resultó con lesiones en un brazo, mientras que su hermana registró un golpe con objeto contundente en el tórax. La comunidad en Chiriguaná rechazó la agresión a las dos mujeres por parte de este sujeto que ya se encuentra tras las rejas. Exilio y mensajería 312-632-7117